De todos tus encantos yo quisiera robar la sutil anguidez de tu blanca tristeza Quiero que tu belleza desvorte su rubor Mientras escuchas reinar las dulces notas de mi canción Quiero que el eco de mi voz llegue a tu corazón Prendiendo en la paz de tus ojos un nuevo fulgor de amor Quiero que tu tristeza salga de su sobor Con el arrullo tenue, con el murmullo de mi canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video